¡Hey, hey amigos de Pits Up! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás tenemos la nueva Volvo EX30, esta camioneta que hasta el día de hoy ha sido un éxito completo en ventas, ya la conocimos en Cartagena. Hoy la tenemos acá a prueba en la versión más completa, en la versión Ultra, que promete hasta 476 kilómetros de autonomía y vamos a conocerla porque realmente pinta un carro bastante interesante. Hablando de la parte estética, este carro sin duda alguna grita Volvo por todo el frente. Acá tenemos las luces en forma de martillo de Thor y estas luces son bastante interesantes porque cuando encendemos el carro nos dan una pequeña animación para justamente decirnos ¡Hey, aquí estoy! Las luces principales las tenemos acá en esta parte y acá arriba junto a las luces altas y en esta versión vamos a tener sensores de proximidad delanteros y también cámaras de visión 360. Como nos damos cuenta, toda esta parrilla está completamente cerrada y acá tenemos un diseño bastante limpio, bastante minimalista, lo cual hace que lo primero, tengamos acá el emblema de Volvo bastante lindo y lo segundo, que los bichitos se nos vayan a pegar acá en esta parte, pero bueno, es un detalle un poco a tener en cuenta. Pasando acá, por el lado vamos a tener estos rines que van a ser de 20 pulgadas en esta versión full equipo. Dependiendo de la versión van a ser de 18, 19 o 20. En este caso también vamos a tener espejos y techo en color de la carrocería que con este blanco cristal se ve espectacular, realmente los detalles le contrastan muy bien y acá en la parte trasera también tenemos detalles bastante interesantes. Lo primero, como nos damos cuenta Volvo siempre ha tenido estas iluminaciones verticales, en este caso les ha tocado dividirla en dos secciones, en esta parte y en esta parte donde tenemos el stop principal, en el centro acá vamos a tener el emblema de Volvo bastante grande y un detalle es que este carro en la parte de atrás, no nos va a decir EX30, lo tenemos acá en estos parales a ambos lados. Ahora hablar del espacio de carga, lo primero es que tenemos la apertura acá bastante alta y realmente me gusta porque no nos toca agacharnos para justamente tener acceso acá al maletero y acá vamos a tener un espacio bastante interesante que es de 400 litros, yo sé que no es el más amplio de la categoría pero créanme que va a estar bien teniendo en cuenta el tipo de carro que es, acá vamos a tener un doble fondo donde en este caso tenemos el kit de carretera, acá tenemos el cable de carga y también tenemos un pequeño botiquín, el triángulo de emergencia lo tenemos acá en esta parte, vamos a tener tanto iluminación LED como una salida de corriente de 12 voltios y acá a este lado no vamos a tener nada, nos quedamos con dos ganchos en la parte frontal, la bandeja es rígida, eso me gusta bastante y acá también nos tenemos un pequeño detalle, un pequeño easter egg, lo que nos dicen las medidas del carro para saber qué podemos llevar, qué no podemos llevar y sobre todo cómo está dispuesto este espacio de carga. La cerrada es también completamente eléctrica y un detalle es que este Volvo va a tener un front en la parte frontal, acá lo abrimos accionando esta palanca dos veces y acá vamos a obtener un espacio bastante interesante donde vamos a contar con 71 litros extra acá en esta parte frontal, eso sí, la tapa no se queda arriba, se va a caer, pero bueno, acá tenemos 71 litros para dejar de pronto unas cosas más privadas o dejar otro tipo de cosas o el cable del vehículo, bueno, en fin, tenemos más espacio acá en la parte frontal. Acá, a propósito, no vamos a tener el motor eléctrico porque el motor va a estar dirigido al eje trasero, todas las versiones que llegan a Colombia son tracción trasera, ninguna lastimosamente va a llegar acá con tracción integral, si es una pena, pero bueno, realmente este carro, créanme que quizá no necesite esa tracción 4x4. Temas un poco de la topografía, con la tracción trasera estamos más que de sobra, a menos que ya seamos un cliente que esté buscando un poco más de exigencias en ese aspecto. El conector de este X30 lo tenemos del lado del piloto, es un cargador tipo 1 en combo, que créanme que está bastante bien porque es el más común que tenemos acá en Colombia y acá la marca nos dice que vamos a poder cargarlo de un 10 a un 80% en alrededor de 30 minutos, dependiendo de la versión, está bastante bien. Acá vamos a tener una batería de 69 kWh y la marca nos dice que vamos a poder recorrer hasta 476 kilómetros, pero eso la verdad no es cierto. Ya más adelante les voy a decir por qué. Bueno, viendo ahora el X30 en el interior, lo primero tenemos es este volante que es completamente nuevo y no comparte con ningún otro modelo de Volvo. Realmente es bastante minimalista porque acá en esta parte tenemos una cruceta y también el acceso a los mandos de voz. En esta parte vamos a tener el acceso al control crucero adaptativo y también vamos a tener acá para variar la información en la parte alta de la pantalla. Detrás del volante a la derecha tenemos el selector de transmisiones, uno bastante simple de usar. Acá en este caso les voy a mostrar por ejemplo el tema de las cámaras 360, donde vamos a tener realmente muy buena resolución en cada una de ellas. También tenemos la opción acá de tener la vista en 3D, donde vamos a poder cambiar el ángulo del vehículo y pues tener muchas más ayudas al momento de estacionarnos. A la izquierda vamos a tener control de luces, control de limpia para brisas y ya, básicamente eso es todo lo que tenemos en botones en esta parte frontal. Acá vamos a tener un pequeño radar infrarrojo que nos va a estar monitoreando en todo momento el tema de hacia dónde estamos mirando y nos va a emitir una alerta acá en la pantalla que nos dice ¡Ey! Mira al frente, si estás distraído. Entonces es un tema acá bastante interesante. La pantalla central está en formato vertical, es de 12,3 pulgadas y es una pantalla que controla todo, absolutamente todo el vehículo. En este caso estamos acá en un home donde siempre nos va a mostrar el mapa bastante grande, nos va a mostrar música, nos va a mostrar si tenemos o no un teléfono conectado. Acá, accesos directos a alguna de las aplicaciones donde incluso la guantera es en posición central y se abre de esta forma completamente eléctrica. Y otro de los detalles es que, por ejemplo, si yo quiero variar el tema de los espejos, me tocará acá desde el volante, muy al estilo de Tesla. Y es una cosa que uno tiene que sí o sí acostumbrarse porque no es tan sencilla el momento de que todo sea a través de una pantalla y dejar los botones porque en este caso en la puerta ni siquiera tenemos nada. No tenemos parlantes, no tenemos botones de los vidrios, no tenemos nada, absolutamente nada. Todo lo tenemos ahora acá en esta parte central, pero ya vamos más adelante a eso. Acá el control de luces también lo tenemos que setear directamente desde la pantalla, confirmar con el volante. Y otro detalle es que también vamos a tener acá información muy valiosa al momento de encender el carro. No tenemos acá botón de encendido, simplemente llegamos con que tengamos el cinturón. De hecho, ahí el carro ya está encendido. Nos ponemos el cinturón, colocamos drive y ya podemos andar. Si ya yo quiero dejar el carro estacionado, me va a tocar dejar el carro así tal cual. Va a seguir sonando música, va a seguir sonando todo. Y lo cierro y ahí ya queda el carro completamente cerrado. Acá vamos a tener un cargador inalámbrico para celulares. Acá abajo tenemos más espacio de pronto para dejar algunas cositas pequeñas con dos puertos USB tipo C. Y acá tenemos el control de vidrios, donde desde la parte central voy a poder controlar los vidrios y también incluso con los mismos botones, oprimiendo acá un botón táctil, va a poder controlar los vidrios de atrás, junto también a la apertura y cierre de los seguros del carro. Los portavasos en este caso van a ser retráctiles, son de un muy buen tamaño, realmente me han gustado mucho. Y si yo solo quiero llevar una bebida, lo puedo llevar acá en esta parte sin ningún tipo de problema. Las sillas, en este caso, en esta versión full equipo, van a ser completamente eléctricas, van a estar tapizadas en cuatro opciones de colores diferentes. Acá tenemos la que combina el negro con el azul, que para mí es la combinación más interesante, junto al exterior blanco, es la que mejor se ve. Y también tenemos detalles acá en azul, tenemos detalles en las puertas, y realmente es un carro bastante interesante. Acá en la parte alta vamos a tener un techo manorámico bastante grande, que en este caso no va a haber la opción de cerrarlo, siempre va a estar así, pero créanme que el carro, lo primero, no se calienta, y lo segundo, tampoco deja pasar demasiada luz, como en días, como hoy que está haciendo bastante sol, acá vamos muy bien de luz y de calor. Vamos ahora a verlo atrás. El espacio acá atrás es bastante interesante, esta sí está en posición de manejo, y si yo me siento bien, acá tengo cuatro deditos de espacio, para acá a veces sí tengo un poco más de una mano, voy cómodo, pero no es un carro tan amplio como se dan cuenta. Aparte, estas sillas están en una posición bastante inferior, y mis piernas van demasiado alto, no voy tan bien sentado, pero este carro para cuatro adultos va a estar bastante bien. Acá adelante les dije que no teníamos nada en las puertas, acá atrás tampoco, acá vamos a tener los elevavidrios. En esta parte vamos a tener dos puertos USB tipo C muy bien posicionados, acá un pequeño espacio para dejar cosas, y también vamos a tener acá una bandejita que si queremos vamos a poder sacar, pero acá vamos a también poder dejar objetos bastante grandes, y un detalle es que acá tenemos un easter egg con un venadito, con nubes, bueno, un detalle acá bastante interesante a ambos lados. Ya, si yo me siento acá en la parte central voy a ir cómodo, realmente tanto el asiento como el espaldar es bastante cómodo, no es un carro tan grande, no es un carro tan ancho, pero acá un niño o una persona delgada va a ir bien. Lo que sí me viene a hacer falta es que en este caso no vamos a tener en esta parte un descansabrazo central, que créanme que sí hace bastante falta. En la parte alta vamos a tener, si bien iluminación LED a ambos lados, tampoco vamos a tener las agarraderas que sí pueden ser de utilidad, sobre todo para la gente un poco mayor. Los reposques a cabezas van a ser regulables en altura, incluso el del centro. Entonces este carro yo diría que está para dos personas, para una pareja o para quizá una familia de máximo cuatro personas, por el tema del maletero, por el tema del espacio interior y sobre todo por el tema acá de la comodidad. Otra de las cosas interesantes que tiene esta X30 es que desde acá es de nuestro celular. Podemos desbloquear el carro, eso es una cosa bastante interesante. También lo podemos bloquear obviamente y acá vamos a mirar, por ejemplo, el tiempo, la carga que tenemos en este momento, vamos a poder encender el aire acondicionado, vamos a poder, bueno, como ya se dieron cuenta, cerrar o abrir el carro y también vamos a poder saber en dónde está nuestro vehículo en todo momento. Eso es una cosa acá bastante interesante. Acá nos dice que, bueno, que lo tenemos acá a un minuto y vamos a pitar. Eso es un detalle acá bastante interesante para los momentos cuando nosotros parqueamos en algún tipo de centro comercial o no sepamos dónde está nuestro carro. De una manera bastante sencilla vamos a poder hacer que suene, a hacer que encienda las luces. Y créanme que esta aplicación está bastante interesante. Otra de las cosas que estrena X30 es esta tarjeta NFC que uno la coloca acá en el paral. Y también vamos a tener apertura y a la vez vamos a tener el cierre del vehículo simplemente con esta tarjeta. La llave, si bien no tiene ningún tipo de botón, pues lo mejor es usar siempre la llave, pero si nosotros vamos, no sé, a la playa o simplemente no queremos sacar la llave, con la tarjeta podemos hacer básicamente de todo. Y ya en el interior del vehículo hay un lugar específico para ponerla para que pueda encenderse y tener marcha común y corriente. Bueno, como se dieron cuenta, el X30 emite bastantes alertas cuando uno se sube al carro. La primera es la alerta de velocidad, que este carro tiene reconocimiento de señales. Y la segunda es que tenemos acá la alerta también del driver alert, que lo que nos dice es con el radar infrarrojo que tenemos en esta parte que nosotros estamos quitando la vista del camino. Entonces nos dice, oye, coloca atención. Lo ideal en mi caso es intentar apagar todos estos sistemas, sobre todo el de la alerta de los ojos, porque todas las alertas, si bien son sonoras, también nos las muestra en la pantalla y uno, al no tener tablero, uno lo que hace es mirar algo donde pueda tener más información y así saber justamente qué es lo que está sucediendo con el carro. Ahora, yo les dije que la autonomía de este carro no es la misma que nos dice la marca de los 476 kilómetros, porque cuando me entregaron este carro estaba en el 97% de carga y decía que tenía una autonomía de 510 kilómetros. Y yo dije, es bastante diferente por encima de lo que nos dice el carro. Y hasta el momento nosotros en prueba hemos recorrido 260 kilómetros y el carro todavía nos dice que tenemos otros 220 kilómetros, lo cual aún así nos dice que estamos por encima de lo que nos vendría a decir la autonomía en ficha técnica. Y esto ha sido en conducción bastante normal y eso que hemos tenido el carro grabando, detenido, prendido, por alrededor de una hora aproximadamente. Entonces sí es un tema acá donde la autonomía es superior a la que nos dice el carro básicamente en cualquier estilo de conducción. Acá no vamos a tener modos de manejo, no vamos a tener modo Sport, no vamos a tener modos Eco, al igual que en XC40 y en C40, el modo de manejo es el pedal de acelerador. Vamos a poder configurar la dureza de la dirección desde la pantalla central, pero si nosotros queremos lograr un adelantamiento como en un carro tradicional, ¿qué es lo que hay que hacer? Acelerar a fondo. Y esta aceleración a fondo, como se dieron cuenta, no es que a uno lo pegue contra la silla porque en este caso vamos a tener un motor eléctrico de 272 caballos de fuerza y 343 Nm de torque, como ya les dije, al eje trasero y este carro acelera de 0 a 100 en 5.7 segundos. No es la mejor cifra, pero tampoco es la peor cifra, está dentro de lo que debería estar y créanme que la conducción de este carro es bastante interesante. Es un carro muy cómodo, es un carro que tiene ciertos tintes deportivos, no es un vehículo deportivo, pero uno para adelantar en carretera, créanme que lo puede hacer sin ningún tipo de problema. No va a ser como la aceleración de XC40 o C40, que es mucho más explosiva, tampoco como la de la XC60 T8, pero sí vamos a tener un comportamiento bastante interesante, sobre todo por la gama de precios. Acá, este carro al ser la versión full equipo, vamos a tener el tema de las cámaras 360, también vamos a tener una mejora en el tema del sonido interior, que realmente es bastante bueno. Tenemos acá todo lo que equipa el carro, puntos ciegos, si es de estándar para todas las versiones, la pantalla central igual. Y créanme que por 260 millones de pesos que cuesta esta versión, tenemos muy buenas cosas. Yo estaría más acorde con la versión intermedia, la versión plus, porque esta tiene la misma batería, los motores iban a ser idénticos para todas las versiones. Y vamos a tener el mismo rango de kilometraje, quizá no con tantos gadgets, pero con un precio bastante interesante, que la diferencia son 20 millones de pesos. La versión de entrada, la versión core, esa sí tiene la batería más pequeña, con 350 kilómetros aproximadamente de autonomía. Diría yo que es la versión más apropiada si usted busca su primer carro eléctrico y no quiere meterse ya en tantos costos, quiere un carro si bien premium, que esté en un precio bastante acorde a su presupuesto. Esa versión también es bastante interesante. Aún no la hemos tenido a prueba, ojalá pronto la tengamos a prueba, pero esta versión full equipo básicamente que hace todo bien. Carro cómodo, carro con buena aceleración, un carro familiar y sobre todo, es un carro que se concibió en China y esto hay que decirlo. Esto es un carro que es de la plataforma y muchas cosas son de Seeker, esa marca que va a llegar próximamente acá a Colombia. Pero este carro, créanme que no tiene nada, absolutamente nada, de lo que vendría a ser una plataforma china. Incluso, según el BIN y según las sillas, este carro se fabricó en Suecia y créanme que, en ese tipo de aspectos, es un carro Volvo 100% sin ningún tipo de reproches y la verdad, me ha gustado mucho. Y bueno, hasta acá el video con la Volvo EX30. Recuerden que acá abajo en la descripción van a poder encontrar los links a todas nuestras redes sociales. Como ya, bueno, algunos sepan, estamos con un Instagram nuevo. Entonces, nada, mi nombre es Federico, esto es Pitstop y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye, bye.